Bien chicos, aquí tenemos un nuevo video para el canal y de esto se trata gente en la mejor combinación que pueden ustedes ocupar con el robot Dagon Aquí tenemos la edición especial del Frozen Dagon y tenemos las armas al MK3 que vienen siendo las Arden Spear ¿Vale? Los módulos, ¿Qué módulos llevamos? Bueno, tenemos aquí el Repair Amplifier, un Fortifier, un Nuclear Amplifier y el módulo activo tenemos aquí un Faceit En cuanto al Drone, tenemos el Drone Shy para que tengamos un Lace Stand de 35% de vida que nos está otorgando por ahí una ventaja Más que el Lace Stand normal que es un 30% y tenemos obviamente al piloto legendario Otto S.R.Y.E. para que nos dé una cadencia de disparo mucho mayor de la que es normalmente Aquí tenemos las habilidades de este piloto legendario al T4 que ustedes pueden observar Y les voy a dejar aquí una recopilación de los videos en las cuales hacemos eliminaciones con este robot Está muy, muy cabrón y también gente, esto también puede ayudarle a las personas que tienen ya estas armas pero no saben si equipárselas al Dagon No equipárselas, bueno, aquí van a sacar sus propias conclusiones y realmente les va a ser útil o no Ya que aquí en este video hemos eliminado inclusive hasta los Titanes con estas armas Hemos eliminado los 8 Cochis y 8 Cochis que no están nerfeados, todavía falta para el nerfeo de esta actualización Así que chicos, estén listos y preparados porque se viene una recopilación de videos y eliminaciones con este robot Así que sin más preámbulos gente, vámonos a la batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Aquí USO! ¡Ja, ja! ¡Valió madre el truck! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, cuidado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.